Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Tenerife es la más grande de las Islas Canarias. Es una fabulosa tierra de contrastes, como ustedes pueden ver. Acá se combina el sol, la playa, la naturaleza, el ocio. Lo que la ha convertido en uno de los destinos europeos más solicitados. Tiene 269 kilómetros de costa. Ofrece una gran diversidad de lugares para disfrutar esta isla. Es famosa por las playas de arenas negras. Y sin duda, este paisaje increíble. Aquí en el Parque Nacional del Teide, que para mí es como la joya de la corona. Y sigo a partir de este momento compartiéndola con ustedes. Porque es una de las cosas que más disfrutamos. Amigos, estamos en el Parque Nacional del Teide. En Laguna, la capital histórica de Tenerife. Prácticamente esta ciudad antigua de Laguna hoy se encuentra unida con la ciudad de Santa Cruz. Fue sin duda la sede política, social, religiosa y cultural que tuvo todo el proceso colonial. Ya en 1492, aquí llegaba la colonia española. Y a partir de esa etapa se fue desarrollando esta ciudad. Bien interesante. Se construye como un damero. Y por ende, recorrerla es muy fácil. Y a medida que vamos avanzando, nos vamos encontrando con justamente esta estructura colonial. Que para nosotros también es bien conocida. Porque sin duda mantenemos la misma raíz. Una de las recomendaciones que también les hacemos. Vienen a Santa Cruz. Tienen que dedicarle tiempo a esta otra ciudad lindera de Laguna. Patrimonio histórico de la humanidad. Así que bien vale la pena disfrutarla. Bueno, y este es lo que yo decía. Que primero se construyó la parte antigua. La vía que se llamaba Villas Arriba. Que es la final de esta calle. Y luego después cuando Fernando Alonso de Lugo. Que es el adelantado. Que volvió de España. Bueno, de Castilla. Cuando volvió, pues entonces aquí ordenó de hacer las construcciones de la vía de la laguna. De hacer las construcciones en cuadrícula. Y se creó después la calle, la villa de abajo. O sea, vía arriba, vía abajo. Y él mismo luego vivía aquí, ¿no? Vivía aquí. Bueno, hoy en día la han transformado evidentemente en calle peatonales. Y nos veremos a lo largo de estos trayectos, de estos caminos. Y nos han puesto muchísimos de estos tipos de casas emblemáticas. Bueno, otra característica de esta ciudad es un microclima. Aquí puede salir el sol. Y a los 10, 15 minutos puede estar lloviznando. Es realmente inestable el clima. Pero es parte de la característica que tiene la propia ciudad. Por su locación geográfica entre montañas. Así que, clima propio. Bien interesante que todas las calles son peatonales. Así que tenemos la posibilidad de transitarlas con total libertad. Los coches que ingresan son solamente los de los lugareños. Ellos ingresan y egresan básicamente para llegar hacia las casas. O para trasladar mercadería según los horarios habilitados. Así que, preciosa ciudad para caminar, para andar, para disfrutar. Miren, hace unos minutos me agarró una llovizna. Y ahora tengo un sol que empieza a salir que se va a poner radiante. Así que, bueno, imágenes van a ver siempre combinadas entre el gris y el brillo del sol. Pero eso es lo que caracteriza a este lugar. Que en general la temperatura ronda los 20, 22, 23 grados. Así que, no es una temperatura agresiva, más allá de que pueda haber una llovizna. Así que, a disfrutarla. Bueno, estamos al pie del Teide. En una finca quinta, digamos, que trabajan ahora varios de los productores de la región. Se han transformado, obviamente, para el turismo desde hace muchísimos años. En este caso, es un restaurante de campo preciosísimo. Digo, es parte del circuito que estamos haciendo, digamos. Y, lindísimo, porque aparte, bueno, miren, miren, voy a hacer un movimiento de casi 300 grados para que ustedes vean. Eso que están viendo ahí son las nubes. O sea que estamos entre medio de las nubes, entre medio de las nubes, los riscos, las nubes, lo que es el bosque. Es impresionante, ¿no? Ustedes lo venían compartiendo con nosotros en las vistas. Pero poderlo vivir así, en un circuito con el que estamos haciendo, digamos, como lo va a hacer usted si llega a visitarnos en este circuito que estamos haciendo. La verdad que para mí, Canarias, es muy lindo. Bueno, quienes me conocen desde hace más años saben que durante muchos años trabajamos por el vínculo entre Uruguay y Canarias. Y, por supuesto, entre Canerones y Canarias. Y la verdad es que poder disfrutarlo así, compartirlo, poder traer compatriotas para que conozcan este lugar es impresionante. Y, bueno, lindísimo para compartir con mis imágenes todo este circuito del tema. Tu próximo Chevrolet está en Chevrolet Montevideo. Visita nuestro showroom de Avenida Jean Natasio, frente al Puente de las Américas. Comprá confiado. Vení a Chevrolet Montevideo, la capital del Chevrolet.